Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Yo soy la bióloga Yara y el día de hoy vamos a dejar en libertad a un tlacuache, una zarigüeya que tenemos bajo nuestro resguardo en la UMA EVENU. Se trata de tlacuachón, un tlacuache que llegó a nosotros porque estaba enfermo de emo. Él ya se encuentra completamente recuperado. Ya los especialistas en fauna silvestre ya le dieron de alta después de un largo tratamiento y pues ya se recuperó al 100%, entonces ya lo vamos a liberar. Y es que nosotros durante toda esta trayectoria, pues se le da la alimentación adecuada, medicamentos, un entrenamiento para que pueda ser libre. De hecho, les hemos hecho varios videos. Los invitamos a que entren a nuestro canal de YouTube y revisen nuestro contenido. Sobre todo si ustedes rescatan algún tlacuache o zarigüeya, este contenido seguramente les va a interesar. Y pues ahorita ya llegó el momento de liberarlo. El área donde lo estamos liberando es en las instalaciones de la UMA EVENU, en la parte más conservada. Entonces la idea es de que él pueda sobrevivir en libertad. Y por eso es de que lo traemos en este sitio porque es un área muy natural donde puede encontrar refugio, alimento y todo lo necesario para poder sobrevivir. Si ya están listos, vamos a liberar. Con mucho cuidado porque no queremos asistirlo. Véanlo. Él escucha nuestros pasos, nuestros movimientos. Y su instinto es ya... A ver, vamos a ladear aquí. Salir. Le quitamos el trapito. Y ahí va. Con mucho cuidado, tengo que manipularlo. Aquí está. ¿Ya lo ven? Ahora sí lo dejamos en libertad. Véanlo por última vez. ¿Listo, Tlacuachón? Ahora sí, eres libre. ¡Listo, Tlacuachón! Ahora sí, eres libre. No queremos alumbrar exactamente donde él está, pero se fue hacia esa área. Él ya va a buscar por dónde irse. Hay varios túneles por allá, entonces, pues seguramente ya se habrá ido en uno de esos. Ya no lo veo por completo, ya no está por acá. Pero pues la verdad es que estamos muy emocionados. Agradecemos enormemente a la Semarnat por darnos toda la autorización, todo el apoyo para que nosotros en la UMA de Venus podamos realizar estas actividades de rescate de fauna silvestre. Y pues la verdad es que también les agradecemos a ustedes porque todo el contenido que subimos es para que ustedes, pues si llegan a tener alguna situación en la cual están ayudando algún Tlacuache, alguna zarigüeya, pues toda la información que les brindamos sea de apoyo también para ustedes. Nos encanta compartir conocimientos y de esa manera, pues podemos apoyarnos mutuamente. Y pues les recuerdo sus me gustas porque con eso ya saben que nos ayudan muchísimo al canal. Y pues si es primera vez que nos ven, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Evenus Planet, nuestro Facebook e Instagram, Mariposas Evenus. Todos los sábados hacemos transmisiones en vivo a las 11 de la mañana, así que les esperamos el próximo sábado. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós amigos.